En los dos centros penitenciarios ubicados aquí en Pérez Celedón, la vacunación se realizará el próximo 11 de mayo. Esta medida busca alcanzar a los grupos de riesgo y bajar los efectos que provoca la influenza estacional en personas vulnerables dentro del sistema penitenciario nacional. Por ese motivo es que el personal del área de enfermería de los centros de atención institucional en el país están abocados a cumplir con las metas propuestas en la campaña de vacunación, aunado a los esfuerzos que realizan en el tema de la pandemia por COVID-19. Por medio del convenio que tiene firmado el Ministerio de Justicia y Paz con la Caja Costarricense de Seguro Social, nos ha permitido realizar las coordinaciones necesarias para aplicar alrededor de 7.500 dosis de vacunas a toda la población privada de libertad a nivel nacional. Esto sin duda alguna que llega a beneficiar la salud de toda nuestra población penitenciaria, además de que existe la posibilidad de brindarle la oportunidad de acceso a estas vacunas que también están teniendo acceso a toda la población a nivel nacional. En el marco de la campaña de vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social contra esta influenza estacional, el Ministerio de Justicia y Paz inició esta semana la aplicación de 7.500 dosis de vacunas para la población privada de libertad. La vacuna contra la influenza evita que las personas contraigan la enfermedad o bien esta sea leve, lo que disminuye el riesgo de brotes en los centros penitenciarios. El personal de enfermería sin duda alguna, a pesar de los esfuerzos importantes que se están trabajando en el tema de la pandemia, también está abocado a brindar la protección a nuestra población privada de libertad con la aplicación de estas vacunas. Creemos que toda la población general y la población penitenciaria estén formadas de este importante beneficio que también va a reforzar la salud propia de nuestra población privada de libertad. El sistema de vacunación se ha realizado bajo estrictas normas de seguridad y siguiendo los protocolos de salud, de manera que la aplicación de dosis se realiza por etapas, por módulos y guardando la distancia respectiva entre cada persona.